Buenos días, en esta ocasión quiero compartir con vosotros algunos tips en referencia a la manifestación. Me habéis hecho muchas consultas y también es un tema recurrente en las clases en relación a, bueno, que os es difícil manifestar o que no manifestáis, que no ocurre lo que queréis, que si la visualización, que si no funciona. Bueno, yo os voy a compartir cómo a mí me funciona, como yo lo utilizo y quizás esto sirva de ayuda. En un próximo vídeo lo que voy a hacer va a ser colgar una meditación que os va a llevar a ese estado de que se os facilite el poder manifestar lo que queréis. Quizás de la primera cuestión que queréis tomar conciencia es no tanto visualizar qué es lo que queréis. A mí no me funciona tan bien esto. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando visualizamos lo que queremos, queremos hacer una visualización primero, que hay personas que no tenemos facilidad en visualizar. Esta es la primera cuestión. Y luego nos centramos mucho en visualizar y perdemos de vista qué queremos sentir, qué vamos a sentir cuando tengamos eso. Y eso es mucho más potente, la emoción que despierta en nosotros. Entonces dice el efecto observador de física cuántica que las partículas no pueden manifestarse en la realidad hasta que son observadas. Claro, ¿qué ocurre cuando tú visualizas eso que quieres? Pero estás visualizando eso que quieres. Visualizas el coche, visualizas... No lo estás visualizando en una realidad. Lo estás visualizando de una manera aislada. Entonces, cuando... Si quieres probar esta propuesta que te estoy haciendo, que es que sentirías si ya tuvieses eso, tus emociones, tus sentimientos, con eso logrado, lo que estás haciendo es observar eso en ti, en tu realidad y con las emociones. ¿Qué emoción viene de ahí? Viene de movimiento, del motor, de un motor. Entonces, presta atención. Llévate a ese momento de meditación, observándote a ti en una realidad con eso. ¿Qué sentirías? ¿Qué emociones despertarías? Y ahí sí, ahí ya tienes el engranaje de todos los componentes. Tú, con eso y las sensaciones que eso te transmitiría. Y luego cometemos un error, y me incluyo, porque a mí también muchas veces me ocurre, que es una vez ya lo hemos visualizado y ya nos hemos sentido con esa energía, entonces enseguida cogemos y vamos a mirar al cómo. ¿Cómo eso va a llegar a nuestra realidad? ¿Cómo vamos a hacer para obtener eso? Bueno, eso te saca de frecuencia. ¿Por qué? Porque no es cuestión tuya, no tienes que estar pendiente del cómo. El universo tiene un par de recursos más que tú, ¿sí? Así que el tema del cómo, qué tal, que se lo dejas al universo. Ponemos por caso que plantas una semilla. Y en esa semilla estás observando todo lo que ocurre y tú le cuentas a la semilla cómo tiene que hacer para crecer, para desarrollarse, para... O sea, qué gran error, porque con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros juicios, con todas nuestras expectativas, nos ponemos a toquetear por ahí. Bueno, seguramente acabemos matando la semilla y la semilla no crezca. Otra cosa es el qué se requiere para eso. Se requiere que pongas la semilla en un lugar que le toque la luz, se requiere que la riegues, se requiere que le pongas... ¿Ves? Eso no es el cómo, es el qué. ¿Qué se requiere de ti para que eso funcione? Muchas veces la línea que separa el qué del cómo, en algunos aspectos, si no nos mantenemos muy presentes, es muy fina y muchas veces la atravesamos. Entonces hay que mantenerse muy, muy, muy presente en la cuestión cuándo estamos atendiendo al qué, y cuándo nos estamos engañando y estamos atendiendo al cómo, que no es cuestión nuestra. Además, quizás también te gustaría mantenerte presente la cantidad de energía que desgastas inútilmente cuando estás atendiendo al cómo. O sea, imagina, vas a hacer, estás haciendo la digestión y cómo tienes que hacer, qué chete hay que mover en tu estómago, qué cantidad de cuestiones hay que atender... Son prácticamente infinitas, eso no lo atendemos. ¿Qué tenemos que comer? Sí, pero luego eso se lo dejamos al cuerpo, que el cuerpo haga. Pues esto es lo mismo. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué se requiere de nosotros para lograr eso? Y el cómo se va a mostrar, eso se lo dejamos al universo. También te voy a invitar a que conectes con una energía, yo la llamo el caos de las infinitas posibilidades. Y cuánto nosotros queremos tener un control sobre todo y huimos y rechazamos y nos separamos del caos. Claro, en este experimento de la física cuántica del efecto observador, es un caos en realidad. No sabemos si se va a manifestar como onda, como partícula, qué es lo que va a pasar, esa partícula luego se vuelve onda. En realidad, a nivel microcósmico, es un caos lo que hay allí. Cuánto nosotros nos permitimos esa energía en nuestra realidad. Y cuánto, por querer controlar todo eso, inhibimos ese potencial que existe, de que ese caos nos traiga lo que deseamos manifestar. Así, muchas veces, cuando hacemos una visualización, reducimos esas posibilidades. Pedimos algo muy específico, lo queremos visualizar muy específico, con colores, con medidas, con... Bueno, si te funciona, perfecto. Pero, verdad, cuántas cuestiones no requieren de eso. Porque, verdad, cuando quieres manifestar algo, en realidad, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres tener más facilidad en tu día a día? Más gozo, más alegría. Entonces, eso que estamos visualizando, ¿de verdad nos va a acercar a eso que queremos? ¿O existen otras posibilidades? ¿O existen otras cuestiones que nos van a traer más felicidad, que nos van a traer más gozo, más alegría? Entonces, ¿cuánto estamos en permisión de que ese caos nos traiga algo más contributivo? Por eso digo que, para mí, para mí, es más importante qué voy a sentir, cómo quiero sentirme, qué quiero percibir, qué quiero lograr, que eso en sí. Pues si hay algo mejor, más contributivo, pues estoy abierto a algo mejor. Cuando visualizo, tengo que ir a un lugar de mente, porque lo tengo que conocer cognitivamente. Cuando estoy en un punto de qué emoción quiero sentir, estoy en otro lugar. No requiero de conocer cognitivamente eso que me va a llevar a ese lugar o que me va a contribuir a llegar a ese lugar, a esa frecuencia de sentimiento, de emoción. Con lo cual estoy abierto a ese caos de las infinitas posibilidades. Si hay algo más contributivo, pues que me contribuya. Y de ahí mi invitación a que quizás no es tan importante la visualización, sino qué quieres sentir y que el universo te contribuya con eso. Y luego por qué también te muestro esta energía del caos de las infinitas posibilidades y mi invitación a que te vincules con ella. Porque cuánto, para lograr eso que quieres manifestar, vas a tener que salir de tu zona de confort. Y eso se percibe como caos, sí, es un caos, pero que te va a brindar la posibilidad de infinitas posibilidades, más allá de tu zona de confort. Pues qué tal que te dejas llevar, qué tal que estás en permisión de eso y cuánta más facilidad tendrías con todo si te permitieses mantenerte en el caos de las infinitas posibilidades. Juega con ello. Mi próximo vídeo, bien seguro, va a ser una meditación guiada para ayudarte a vincular con la energía del caos de las infinitas posibilidades y que tengas más facilidad con este tema de manifestar lo que quieres. Bueno, deseo que te haya ayudado. Si te ha quedado alguna duda, alguna pregunta, algo que quieres más claridad, déjamelo en comentarios y te daré respuesta o crearé un vídeo respondiendo a tus preguntas. Que tengas muy buen día. Gracias. 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 Gracias.